A partir de este 1 de diciembre, decenas de personas del régimen no contributivo, así como del régimen contributivo, recibirán su aguinaldo. En Pérez Celedón aproximadamente dan pensión a más de 4.000 personas del régimen no contributivo, quienes son de escasos recursos. En este caso se cancelarán 400 millones de colones y cada uno de los beneficiarios recibirá un monto similar a lo que reciben mensualmente, que son 75.000 colones. En el caso del régimen contributivo se pagarán unos 2.000 millones de colones. Para esos pensionados el monto varía. Esos recursos se estarán cancelando durante esta semana. La institución siempre hace un solo depósito, una transferencia que se hace, lo hacen las autoridades de la gerencia de pensiones, verdad, es un asunto que no está, el proceso como tal no está en manos de ninguna de las sucursales. Las autoridades de la gerencia de pensiones competentes para este tema hacen una transferencia, vía transferencia se hace cada una de las cuentas que ya el pensionado nos ha traído para que nosotros, la institución les haga el depósito, a la cuenta. En la institución afirman que este es un derecho que tienen todas las personas, incluyendo los beneficiados. Un beneficio obtenido por algunos de los regímenes de invalidez, veces y muerte, producto de su trabajo en el transcurso de su vida. Y los pensionados del régimen no contributivo, pues es un beneficio que la institución les ha dado con recursos que son de FODESAP en este caso, para que tengan una vida digna y puedan por lo menos sustentar las necesidades básicas, porque básicamente para eso es la pensión. En la institución hacen un llamado a todos los pensionados para que cuiden muy bien y se aseguren cuando hacen el retiro del dinero. Desde luego que ya inclusive los medios de comunicación han estado un poco instando a la población en general para que cuiden su aguinaldo, para que tengan cuidado en sitios públicos, en sitios de aglomeración, verdad, para que los recursos de los que FODESAP van a disponer, puedan ser destinados a tener un fin de año con las necesidades que normalmente se tienen en la época navideña. Cada una de esas personas recibirá el pago del aguinaldo en las cuentas donde normalmente retira su pensión.